Hola, soy Saraya Ahumada de la institución Duo UCE y soy practicante, guía y mediadora de esta sala de exposición, la quinta Bienal Internacional de Grabados de Carlos Hermosillo. Contamos con más de 30 obras realizadas por artistas chilenos y extranjeros. Carlos Hermosillo fue un gran maestro dibujante y grabador, quien vivió en el Cerro Toro de Valparaíso trasladándose a la edad de 9 años a Concepción por la situación de cesantía que pasaba su padre, trabajando a muy temprana edad. Su padre, en quien lo inspira a desarrollarse en el mundo del grabado. Carlos tenía una enfermedad llamada tuberculosis a los huesos, en donde pierde una de sus piernas y una mano izquierda, pero aún así, él no deja la pasión por el grabado, intentando entrar a la Escuela de Bellas Artes de Santiago, pero fracasando en el intento. Unos años más tarde, ejerce como profesor en la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar y dejando un importante legado a los actuales artistas que existen hoy en día. Hola, soy Daniela Leiton y soy estudiante del Liceo María Luisa Bombán. Actualmente estoy haciendo mi práctica en el Museo de Valoriza. La exposición bienal del grabado Carlos de Mozilla, anteriormente no se pudo realizar en el año 2019 a causa del estallido social y luego por la pandemia. Como dije anteriormente mi compañera, en la exposición hay obras de diferentes países, tal como Chile, Argentina, México, España, Polonia y Estados Unidos. El grabado es una impresión artesanal donde se necesita un soporte, sea sí, metal, madera o piedra, donde éste se talla y luego se trapa a su papel. En el grabado existen varias técnicas y las más conocidas o utilizadas son agua fuerte, agua tinta, silografía, dinografía, entre otras. La temática principal de las obras es el asunto de poder, que está basado en lo político, social, económico y cultural, que ha ocurrido en estos tiempos en nuestro país como también en el mundo entero. Los dejamos invitados a visitar esta exposición de forma virtual en la página web museobaguariza.cl y de forma presencial en el museo, de martes a viernes, desde las 10 a 17 horas, por entrada liberada.